Asumo que te has ido y no acabó mi vida Renuncio a este encierro y ya no lloraré No pretendo esquivar el suelo en la caída Pero pisando el suelo me levantaré Si antes me sentí culpable ya no El horizonte despejado me enseñó Que debo continuar y lo mejor vendrá Porque es tan duro hablar con la verdad Y no, si vuelves no me encontrarás No escondo mi dolor aunque el orgullo duela Tus marcas en mi ayer me hacen más fuerte hoy Si no has vivido el frío del invierno Probablemente no valores tanto el sol Hoy vuelvo a respirar Sin miedo y sin juzgar Ya sé que la felicidad No tiene tutorial Que debo continuar Y lo mejor vendrá Porque es tan duro hablar con la verdad Y no, si vuelves no me encontrarás Y no, si vuelves no me encontrarás Y no, si vuelves no me encontrarás Y en quien me busca de otro amor Otra ilusión renacerá Y no, después de haberte amado tanto Yo sé que de esta me levanto Ya veo claramente este asunto Todo esto de vida juntos No tiene ya colores ni oportunidad Es la verdad Hoy toca respirar y continuar Y no